Entonces, bueno, como bien les dijo la maestra Blanquita, yo soy Alejandra Ollarzábal, vengo de EBSCO y bueno, la finalidad de esta capacitación es simplemente que, bueno, se familiaricen un poquito más con la plataforma de las bases de datos, vean cuáles son los recursos que ustedes tienen, vean también que hay algunos recursos que están en periodo de prueba para que le hagan saber sus comentarios, por ejemplo, al maestro Arellano de la colección de libros electrónicos que hay muchos, en ciencias de la salud, es una colección multidisciplinaria que ahorita vamos a ver y bueno, cualquier comentario ya saben. Bueno, ahora la parte para entrar a la página, a las bases de datos es a través de la página de la biblioteca de la GUADI, ahí está, ahorita en lo que llega mi compañero. Como ustedes pueden ver aquí, se despliegan todas las bases de datos o todos los recursos a los cuales ustedes tienen acceso. Aquí están revueltos de diferentes proveedores, pero ustedes se pueden ir, por ejemplo, a la parte de ciencias de la salud y ahí se enlistan algunas bases de datos a las cuales tienen acceso que son a través de EBSCO. Algunas de ellas es, por ejemplo, la primera que es HFS, Consumer Medication, SINAL with Full Text, Dentistry que es en odontología, Dynamet que es una base de datos de medicina basada en evidencia, no sé si ustedes han tenido oportunidad también de ingresar a ella, vamos a hacerlo también para que tengan una idea de cómo se usa. Otra base de datos que está orientada hacia el área de enfermería que es esta, Health Source, Nursing Academic Edition, Medic Latina y Medline Complete y es por Discus with Full Text. Si le damos clic, por ejemplo, a Medline Complete. Sí. Y para medicina veterinaria. Para medicina veterinaria. Bueno, estas son enfocadas hacia el área de ciencias de la salud. En Medline Complete hay algunas bases, hay algunas revistas que hablan sobre medicina veterinaria, pero también ahorita vamos a ver cómo podemos seleccionar todas las bases de datos a las cuales se suscribe la Wadi directamente para poder recuperar la mayor información sobre esas áreas, que tal vez no haya una base específica para eso. Ahorita vamos a verlo. Otra pregunta. ¿Desde qué años tenemos la licencia o podemos consultar en retrospectiva? Ahorita vamos a ver por qué eso depende de la publicación. Hay una parte dentro de la plataforma que es el listado de publicaciones que conforma cada una de las bases de datos y si usted quisiera ver en particular una, la podemos buscar, vemos si está indizada dentro de la base de datos y en el registro bibliográfico nos dice desde qué año a qué año ustedes tienen acceso al texto completo de ese documento. Perfecto. Ok. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí. Normalmente, ¿cuántos años mantienen la revista? Por ejemplo, si es una que ya lleva 50 años, ustedes no sé si guardan los últimos 5 años para acceso directo, ¿no? Y habría que solicitar, si yo quiero, por ejemplo, una de 1960, que sí tenga esa revista ya, sea muy antigua. Como se lleva a cabo el licenciamiento dentro de EBSCO, es justamente eso. Nosotros vamos directamente con los editores, negociamos que su publicación esté dentro de las bases de datos y ahí también depende mucho de las restricciones del editor. Van a encontrarse algunas publicaciones que tienen embargo. El embargo, ¿están relacionados con el término? Ok. Hay publicaciones que tienen embargo y justamente es por eso, porque el editor, pues tampoco hay algunos que no quieren darnos el último contenido porque van a perder la suscripción, ¿no? Tal vez en impreso o en electrónico inclusive y pues se les acaba el negocio. Entonces, ese es alguno de las, no problemas, pero sí de las peculiaridades que tenemos las empresas que somos agregadoras de contenido. Generalmente, lo que nosotros tratamos es de que si tenemos una publicación y que es importante, tratamos de mantenerla. Entonces, generalmente no ocurre que se pierda el contenido o que se pierda el acceso a esa publicación. Por ejemplo, en medicina ahorita estoy tratando de recordar alguna. Está, por ejemplo, la revista Heart, está Good, está… hay varias, ahorita vamos a ver. Y bueno, ahorita vamos también a ver cuál es el periodo de acceso al que tienen al texto completo y la retrospectividad. Sí, sí, ahí está. Hace una pregunta, un comentario para mis compañeros que… Yo sí he entrado a revisar el Medline y he entrado a revisar los periodos de embargo y… Son importantes. Los títulos arbitrados, indexados, pues por la función del bibliotecario. Claro. Y una muy buena parte de los títulos, buenos, o sea que en medicina consideramos como de impacto, tienen un alto periodo de embargo y un poco periodo de disponibilidad en texto completo. Entonces, por el otro lado, revistas que son muy poco conocidas y de muy bajo impacto, como algunas revistas europeas, las tienen en texto completo, con poco periodo de embargo y un periodo retrospectivo muy, muy amplio. Entonces, no nos dejemos engañar por el número de títulos. Sí, sí es importante eso. Pero también hay ocasiones en las que si ustedes quieren algún artículo en específico que hayan, por ejemplo, encontrado en Medline, nosotros ofrecemos… Bueno, EBSCO ofrece más o menos del 35% de acceso a los textos completos de todo lo que se indiza en Medline, que está libre en internet, ustedes lo saben. Entonces, obviamente, pues el texto solamente está indizado y es referencial meramente. En algunas ocasiones, cuando ustedes necesiten algún artículo, háganselo saber tal vez a la maestra Blanquita o al bibliotecario, al encargado de su biblioteca y que se ponga en contacto con nosotros. En ocasiones nosotros tenemos acceso a tratar de recuperar el texto completo de ese artículo, entonces se los podemos, si tenemos y si lo podemos encontrar con algún otro suscriptor o directamente con el editor, se los mandamos sin ningún costo. Entonces… Quiero hacer un comentario respecto a lo de Medline. Bueno, Medline tiene aproximadamente como dos mil títulos de revista, mil y tantas son de texto completo. Sí, es cierto, tiene una cantidad importante, con embargo, sí, y valga la redundancia. Sin embargo, muchas de estas revistas son de Springer, de Wallet, de Annual, se ha sacado un número importante que se puede recuperar en otra de las bases de datos que tenemos. No recuerdo ahorita el número, pero sí es significativo, se reduce un poco el problema del embargo. Exactamente, entonces por eso es importante, ahorita vamos a ver, que tal vez no solamente busquemos en Medline como tal, sino que busquemos dentro de todas las bases de datos a las cuales suscriben en EBSCO, porque como bien dice la maestra Blanquita, ok, son más o menos dos mil revistas a las cuales tienen acceso a través de Medline, pero cuando se cruzan con las otras que tienen, ahí se puede encontrar el texto completo y evidentemente ahora sube o se incrementa la cantidad de revistas a las cuales tienen acceso. Entonces, la forma para ingresar… ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? Ok, sí. La de la despedida. No, sí, adelante. El concepto de embargo que ustedes tienen es equivalente, por ejemplo, en farmacología, los laboratorios sacan un X fármaco y tiene derechos de autor o patente o como se llame y después de 10 años ya cualquiera lo puede fabricar. Ese embargo, ¿es el tiempo que pone cada editorial para que forzosamente sea por pago? ¿A eso equivale más o menos? No. Y ya después queda libre a quien lo quiera consultar. No, el embargo que nosotros tenemos o al que nosotros nos referimos es al periodo de tiempo al cual no tenemos acceso dentro de las bases de datos a los últimos números publicados de esa revista o de ese documento como tal. Generalmente, exactamente, digo, hay varios periodos, hay varias fechas de embargo, hay embargos de tres meses, hay embargos de un mes, hay embargos de un año. Entonces, digo, a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que hay algunas publicaciones que sí tienen embargo. Y justamente es eso, que el editor pues evidentemente no le da acceso a los últimos títulos a todos los agregadores de contenido porque pues el negocio se les va. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues ahora vamos a darle clic por ejemplo a Medline Complete. Y ahí nos va a llevar a la plataforma de EBSCO, pero como aquí arribita de la cajita, bueno, ustedes no me dejarán mentir, es muy parecida a Google, ahí nos dice en qué base de datos estamos buscando. Arriba dice buscando Medline Complete. Ahí quiere decir que solamente voy a estar buscando o recuperando información de los artículos provenientes de Medline Complete. Para poder asegurar lo que yo les sugiero que podamos conseguir o buscar en la mayor cantidad de documentos, darle clic a la parte donde dice bases de datos, se va a enlistar todas las bases de datos ahora sí a las cuales tienen acceso a través de EBSCO, que son muchas, en muchas áreas, en educación, en ecología, hay multidisciplinarias, hay de negocios. El punto es que nosotros seleccionemos todas porque aunque no lo crean, tal vez en una base de datos en el área de psicología, de rehabilitación, incluso en la multidisciplinaria, pueden llegar a encontrar artículos de medicina. Entonces, para no dejar de lado esos artículos o esos documentos que pudieran llegar a ser importantes, es recomendable seleccionar todas. ¿Cómo? Con el botoncito, como lo están señalando en la pantalla, automáticamente se seleccionan todas y le damos a aceptar. Una vez que hicimos eso, esta pantalla es normal porque también tienen acceso a una base de datos en el área de nutrición, pero ahí sí es con número de usuarios limitados, entonces simplemente nos está avisando que excedimos el número y le damos a aceptar. Ahora sí, aquí dice buscando en Medline Complete, cómo mostrar todas. Si le doy clic en mostrar todos, aquí aparecen todas las bases de datos que previamente ya seleccionamos, entonces ahora sí estamos seguros que vamos a recuperar la información, pero de todas las bases a las cuales tienen acceso a través de EBSCO. Por ejemplo, voy a hacer una búsqueda tal vez en diabetes. A ver, quiero ver algún documento o a ver qué hay, qué me muestra la base de datos. Como ven, aparecen varias opciones que por default nos da la plataforma. Si hay alguna de ellas, si ustedes estén interesados, simplemente la seleccionan, damos a buscar y aparecen los resultados. Del lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver la columna donde aparece el número total de resultados. En esta búsqueda en específico, nos arrojó más de 409 mil resultados. Por default, ustedes pueden ver que aparece el limitador del texto completo ya activado, ¿por qué? Para que justamente lo que decía el doctor hace unos momentos. Hay muchísimos artículos que solamente está el índice, o está el abstracto, o está el resumen. Entonces, para asegurar que tal vez esos artículos que nos muestre el listado original, el listado de resultados, sea en texto completo, es por eso que nosotros por default ya hemos activado o seleccionado ese limitador. Si ustedes lo quieren quitar, lo pueden hacer simplemente dándole clic al tachecito. Ahí se mero. Y de esos 409 mil resultados, evidentemente, pues va a subir a más de un millón de resultados, ¿no? Pero aquí sí, el listado de resultados principal está revuelto. Aquí van a encontrar textos completos o referencias. Entonces, bueno, es simplemente para que ustedes vean la diferencia y la funcionalidad de ese filtro. Si seguimos bajando la pantalla también, encontramos que hay otros filtros disponibles. Por ejemplo, las publicaciones académicas arbitradas. ¿Están relacionados todos con el término de arbitradas? ¿Saben cuáles son? ¿Sí? Para que estemos todos en el mismo canal y que esta grabación sirva. Vamos a simplemente recordar que, bueno, aquellas publicaciones arbitradas son las que son revisadas por un consejo de pares especialistas en la materia. Que certifican que todo lo que está publicado en esas revistas, pues es de contenido científico y especializado. Entonces, en algunas ocasiones, y no es que en la mayoría, vale más el contenido que viene de este tipo de publicaciones que las de, tal vez, de divulgación normal, ¿no? Podemos aplicar también ese filtro. Podemos aplicar también o modificar aquí, es importante la fecha. Por ejemplo, en esta búsqueda es muy general, no es nada específica. Aquí el punto de que nosotros, cuando utilicemos las bases de datos de EBSCO, es porque nosotros ya tenemos un tema definido, una búsqueda preestablecida y tenemos como que bien delimitados los parámetros de lo que queremos obtener. Ahorita es un ejemplo y está por eso muy abierta. En este tema en específico de diabetes, la plataforma me trajo información desde 1811, o 911, no veo bien. Ah, ok. Tal vez es una, ya es, este, esa es una fecha muy antigua, yo quiero algo más novedoso, más actual, puedo modificar la fecha. Directamente en el cuadrito, puedo teclear tal vez, o deslizando la barra, puedo fijar la fecha en la que yo quiero. Tal vez yo solamente quiero información del 2010 a la fecha. Le doy a actualizar. Y automáticamente me va a aplicar todos esos limitadores que previamente yo ya establecí, o yo ya seleccioné. Como ustedes pueden ver, ahora este listado de resultados cambia, ya ahora tengo acceso a los textos completos, y ya va, se va modificando incluso también el número de resultados. Todos estos limitadores que aparecen debajo del número, del listado de resultados, es la cadena de búsqueda. Como ustedes vieron al principio, justamente la cadena de búsqueda sirve para que en muchas ocasiones, nosotros queremos hacer alguna modificación en esa búsqueda inicial que, o en esa búsqueda que nosotros ya hemos aplicado. Queremos tal vez remover algún filtro, y para no tener que regresar o iniciar una nueva búsqueda, hacer borrón y cuenta nueva, para eso es la cadena de búsqueda y ese tachecito que está al lado. Simplemente si ustedes le dan click al tachecito, se elimina ese limitador sin necesidad de volver a correr una búsqueda. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Ok. Si seguimos bajando la pantalla, vamos a ver que aparecen otras opciones de filtros, por ejemplo, el tipo de fuente. Aquí simplemente podemos seleccionar, tal vez si nosotros queremos algún recurso en específico que venga de revistas, bueno, pues lo seleccionamos. Si queremos solamente recuperar información sobre algunas críticas que son los reviews, también lo podemos hacer. Seguimos bajando. Vamos a desplegar el menú del término del tesauro. Y justamente cuando llegamos a esta parte, están relacionados con lo que es un tesauro. ¿No? Ok. El tesauro es un listado de vocabulario controlado. Entonces, aquí lo que la plataforma nos está ofreciendo son diferentes opciones que van directamente relacionadas con la búsqueda principal. Como les comento, la columna del lado izquierdo es para delimitar nuestra búsqueda para partir de lo general a lo particular y encontrar ese artículo o ese documento que en verdad me va a funcionar. Cuando nos referimos, hablamos del término del tesauro, como les comentaba, simplemente es ese vocabulario controlado que la plataforma nos está mostrando y que son términos relacionados a, tal vez mi búsqueda es de diabetes, pero yo quiero ser tal vez un poco más específica y quiero también tratar o que me muestre artículos sobre obesidad o sobre pacientes, que también hable sobre pacientes o sobre riesgos cardiovasculares, no veo bien qué dice, sobre investigación, incluso si ustedes le dan mostrar más, van a aparecer más opciones y ustedes pueden aplicar los filtros que sean necesarios, no hay límite, mientras ustedes, bueno, tengan bien delimitada la investigación que van a realizar. Vamos a poner, no sé, a seleccionar por ejemplo obesidad y pacientes, le damos actualizar y bueno, de los mil resultados, creo que eran 12 mil resultados que teníamos, bueno, ahora con esta serie de filtros que hemos ido aplicando, ahora tenemos 4 mil, 4 mil si los podemos revisar. Entonces vamos a bajar, vamos a seguir deslizando la pantalla, vamos a desplegar ahora la parte de materia y aquí materia es una mala traducción porque a lo que nos referimos con materia es simplemente a los temas, ¿qué es esto? De igual forma, son temas que van directamente relacionados a nuestro tema principal de búsqueda pero que también van de acorde o tienen una relación también directa a todos los tesauros o a todos los limitadores que previamente nosotros hemos establecido. De igual forma, podemos seleccionar los temas cuanto sean necesarios, por ejemplo, vamos a poner los factores de riesgo, el primero, tal vez también quisiera, digo, evidentemente tiene que tener una lógica, ¿verdad? Ahorita tal vez lo estamos haciendo sin una estructura bien, podemos hablar también del tratamiento y le doy actualizar. De esos cuatro mil resultados con estos filtros que hemos aplicado hemos estado disminuyendo. Simplemente ahorita es para que ustedes vean mientras más filtros se utilicen, más encaminada y más enfocada va a ser ese listado de resultados y vamos a tener mayor disminución. Entonces, que finalmente es lo que queremos, no queremos revisar un millón de resultados que no vamos a tener que ver. Si seguimos deslizando la pantalla hacia abajo, vamos a desplegar la parte de publicación y ahí son las revistas que mayor número de resultados o mayor relevancia tienen en cuanto a este listado de resultados. Por ejemplo, de la revista Obesity hay 14 artículos. Si yo solamente, por el caso que quisiera recuperar los artículos que se publicaron o que están dentro de esta revista, le doy clic y ahora sí, el listado de resultados va a cambiar y solamente voy a recuperar información de lo que se publicó en esa revista. Si es así que ustedes lo quieren hacer, pues también se puede. Es otra opción. Incluso si le dan mostrar más, aparecen otras publicaciones a las cuales pueden ser de su interés y que bueno, si ustedes le dan clic a cada una de ellas, por ejemplo, a los internal medicine, bueno, pues ahí le, ahí nada más estarían recuperando información o los artículos de esa revista. Como tal. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, nos salimos. Aparecen otra parte, otra serie de filtros. Empresa es más orientada hacia el mercado americano, es simplemente el tipo de empresa o que tiene relación con nuestra búsqueda. Si le ponemos geografía, si le damos clic también al menú de geografía, aparecen todas las zonas geográficas. Tal vez ustedes solamente quieran realizar o que su investigación hable sobre los Estados Unidos, lo pueden hacer. Si le dan mostrar más, aparece de igual forma otras opciones, otras regiones que están disponibles relacionadas a todos los términos y a todos los limitadores que previamente hemos establecido. Hasta abajo aparecen las bases de datos. ¿Qué es esto? Hay un numerito que está aquí entre paréntesis. Ese numerito es el número de artículos que nos trajo, por ejemplo, de diabetes y con todos los filtros que hemos aplicado de cada una de las bases de datos. Es aquí donde se muestra la importancia o la sugerencia de que una vez que ingresen a la base de datos, por ejemplo, que elijan Medline Complete, que se vayan a seleccionar todas porque a lo mejor hay alguna base de datos que, por ejemplo, Academic Search Complete que es una base de datos multidisciplinaria donde encontramos información desde ingeniería veterinaria, matemáticas y algunas base de ecología, podemos recuperar también algunos documentos o alguna información sobre medicina o sobre el área de diabetes. Entonces, por eso, la sugerencia de que seleccionen todas las bases de datos. en Academic encontró más de 35 mil artículos, en Medline más de 19 mil, en Sinal que es una de enfermería pues más de 8 mil, en Sport Discus que es una base de datos de medicina orientada hacia el deporte y la rehabilitación y todas estas las terapias físicas encontró más de mil. Entonces, por eso, es aquí la importancia de que recuperen o de que seleccionen en todas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahora nos vamos a ir a la parte central que es el listado de resultados. Como ustedes pueden ver, en la parte central aparece el título del documento. Si yo le doy click al título del documento, voy a ir directamente al registro bibliográfico de este artículo como tal, donde voy a encontrar el título, los autores, la fuente, en qué publicación está disponible, el idioma en el que está el artículo, algunos descriptores sobre el artículo que incluso son links, son hipervínculos y si a mí me interesa, por ejemplo, estoy viendo que tal vez es importante o quiero también obtener información sobre la diabetes cuando ya los pacientes son insulino dependientes, bueno, pues lo puedo hacer, puedo recuperar si le doy click, voy a, la plataforma me va a llevar a todos los artículos que hablan sobre ese link o ese link a los descriptores o al tratamiento, por ejemplo, o algunos test o algunas estadísticas, también se puede hacer. hay algunas palabras clave también que fueron proporcionadas por el autor que también son hipervínculos a los cuales también ustedes si le dan click pueden ir a recuperar todos los artículos que hablan sobre esto, hay un resumen de lo que trata el artículo, las afiliaciones del autor que simplemente es el numerito que estaba hasta arriba que simplemente nos dice dónde estaba trabajando el autor cuando escribió este libro, el ISCN de la revista, la información del documento, bueno, información sobre el número de acceso y la base de datos donde se sacó. Si llegara a tener algunas imágenes también se muestran dentro del registro incluso también dentro del listado de resultados y también se pueden utilizar y también podemos tener acceso a ellas, simplemente le damos click a una imagen y por ejemplo si fuera el caso de que queremos utilizarla, tal vez esta no, haya alguna imagen tal vez de una célula me imagino, algo así que quisiéramos utilizar en alguna presentación o en algún proyecto, tenemos la opción de ponerla en alta resolución para que cuando la llevemos o la imprimamos pues no pierda la calidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, vamos a regresar al listado de resultados. De igual forma como pudieron ver también del lado izquierdo aparecía la opción de recuperar directamente el texto completo del artículo o si no, regresarnos al listado de resultados y acceder al texto completo en PDF. Cuando le damos click aparece ahora sí el artículo como tal, el PDF de ese artículo que yo ya, que me interesa ver, que me interesa leer, que me interesa analizar, pero del lado izquierdo de la pantalla aparece la tabla de contenido de la revista. Aquí es como si tuviéramos ya la revista en la mano y nosotros podemos saltar de artículo en artículo o de página en página con todos los artículos o los índices que se despliegan en la tabla de contenido. Pues no solamente nos limita a que recupere ese artículo como tal, sino que también nos da la posibilidad de explorar dentro de todo la revista como tal. si hay ilustraciones disponibles bueno pues también se van a se puede tener acceso y si tal vez quieren de igual forma navegar sobre esta fuente o sobre esta revista y hay posibilidad de tener otro fascículo hasta abajo ahí mero está la parte de elegir otro fascículo y bueno pues ya salto a navegar en otros años de la publicación de este artículo. Es importante comentarles que el 90% de los PDFs que están disponibles en EBSCO son nativos ¿qué quiere decir? No me dejarán mentir generalmente cuando nos encontramos un PDF pues es un dolor de cabeza porque lo único que podemos hacer con ese PDF es o lo mandamos a imprimir o lo terminamos de leer en la computadora aquí no aquí al ser nativos quiere decir que lo podemos copiar por ejemplo y si el idioma inglés llegara a ser pues un problema o una barrera o todavía no estamos muy aptos para leerlo por completo pues lo podemos copiar y lo podemos llevar y pegar a cualquier traductor que sea de nuestra preferencia obviamente tenemos que tener cuidado y mucho más cuando se trata en áreas de ciencias de la salud porque a veces si dice cada incongruencia que bueno pues es importante revisarlo pero bueno podemos tener alguna idea de lo que hablaba ese artículo en la parte del lado derecho aparece la barra de herramientas que es esto son las herramientas a las cuales tenemos disponibles y que podemos tenemos la posibilidad de por ejemplo imprimir el artículo desde la base de datos desde la plataforma podemos enviarlo por correo electrónico tal vez si somos profesores y queremos que todos los alumnos tengan o preparen este artículo como tal para la próxima clase lo pueden hacer desde aquí directamente o algún colega que lo quisieran enviar también se puede hacer le dan enviar y les va a aparecer este formatito en la primera parte en el primer bloque donde dice correo electrónico y es la dirección de EP Host ustedes lo pueden quitar y pueden poner ya sea el correo electrónico de la biblioteca o su correo electrónico para que cuando les llegue a sus otros compañeros o incluso a los alumnos el remitente sean ustedes y no sea el EP Host TPNet que a lo mejor pues ni les va a dar sentido y ni les va a dar confianza y van a decir esto es un virus entonces eso lo pueden modificar ustedes también y en la parte de abajo ya pondrían las direcciones de las personas a las cuales quieren enviarles el documento separados de punto y coma así es como se puede enviar también se puede añadir a la carpeta que también le podemos dar click para que se añada y ahorita vamos a ver qué es eso y cómo podemos tener acceso a una carpeta se puede citar esta parte les gusta mucho a los alumnos incluso mucho a todos los usuarios porque aquí la cita ya está construida en los diferentes formatos AMA APA MLA Chicago Vancouver o Harvard entonces ustedes lo único que tienen que hacer es copiarlo y pegarlo ya no tienen que hacer una investigación adicional de cómo se hacía la cita aquí la cita ya está construida y no es un ejemplo ya está previamente este bajo todos los lineamientos de cada una de por ejemplo AMA APA todo esto ya está construida lo copiamos lo pegamos y se va al documento de hecho también se puede exportar a manejadores bibliográficos esto es dirigido más hacia el área de bibliotecas o a los investigadores que tienen muchas fuentes se puede exportar a diferentes como Ednote Sotero ProSite también se puede crear el enlace permanente que es esto generalmente cuando nosotros queremos guardar algún encontramos algo en internet el URL que guardamos es el del navegador que está hasta arriba cuando estamos hablando de bases de datos hablamos de sesiones quiere decir que esta sesión en algún momento se va a romper si yo guardo ese si yo me quedo con ese URL seguramente no voy a tener acceso la próxima vez que yo quiera ingresar para eso es el enlace persistente que es ese link si yo guardo ese link y ya sea que lo agrego a favoritos o lo guardo tengo algún documento donde estoy guardando los links a cada artículo o lo mando por correo electrónico le hago lo que quiera puedo tener la seguridad de que yo voy a tener de que vamos a recuperar este documento cuando le demos clic así pasen tres años voy a poder recuperar ese documento también se puede compartir a más de 250 redes sociales como Google Facebook Twitter Delishus MySpace etcétera etcétera en muchas ocasiones ya también nos hemos enterado que los profesores o incluso las bibliotecas por ejemplo la biblioteca de la facultad de odontología de la UNAM creó su perfil de bueno la biblioteca de la facultad creó su perfil de Facebook y ahí va subiendo cada que adquieren algo nuevo cada que quiere difundir algo a su comunidad va subiendo las cosas entonces si fuera el caso aquí de alguna clase o de alguna biblioteca de alguna facultad en específico también se puede hacer cerramos ¿alguna pregunta con las herramientas? ¿no? ¿vamos bien? sí ahí va el micrófono nada más para ver si entendí bien tengo aquí en la pantalla pues la relación de artículos a texto completo entonces le doy clic en el texto completo de PDF y me debe decir guardarlo donde ah bueno si usted lo quiere guardar sí por ejemplo quiero este artículo tener PDF para que hagan una tarea los alumnos sobre ese artículo entonces tenerlo y ya yo se los mando por alguna plataforma o no sea o la otra cosa no sé hasta cuántos puedo poner a cuántos alumnos puedo poner allá para que les llegue el PDF no hay límite usted le puede poner a muchos 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 de hecho si le damos imprimir también por favor ajá sí de hecho para eso también es la carpeta para que nosotros ahí vayamos guardando todos los documentos o los artículos que vamos encontrando si le doy imprimir también ahí lo que me va a hacer para guardarlo es justamente en la carpeta en la carpeta ahí ustedes van seleccionando o van guardando imágenes artículos si encuentran algún video lo que necesiten se va directamente a su carpeta en la pantalla aquí en la pantalla abajo les aparece esta opción que les aparece como un el disquito el formato del disco si ustedes le dan click ya les aparece guardar como y ustedes ya dicen en donde lo quieren guardar en la computadora entonces ustedes ya eligen la carpeta y ya le ponen nada más aquí le pondrían el nombre para identificar que archivo es y le dan le dan guardar y se los va a guardar como un archivo pdf así mismo aquí viene la opción de imprimir entonces también lo pueden encontrar por lo general les aparece esta opción del lado derecho de la parte inferior nada más que no se veía porque estaba la pantalla que pasa con los artículos que no se tiene acceso al texto por ejemplo aquí hay uno que no tiene la opción de texto pdf eso solo se pueden ver las referencias y me redirecciona a otra página para que pueda ver los que están relacionados a ese artículo puede ser que sea así o también si tú le das clic al título del documento te van a aparecer en muchas ocasiones está como hipervínculo el autor el nombre del autor a ver si nos regresamos al listado de resultados vamos a darle clic a algún documento al título cuando aparecen de igual forma como hipervínculos los autores le doy clic por ejemplo obviamente aparece nos regresamos este es el correo electrónico de ese autor en la mayoría o en la mayor cantidad o en la mayor parte de los registros de los artículos que tenemos está el correo electrónico de los autores ¿por qué? porque aunque ustedes no lo crean ya nos ha pasado nos han comentado incluso muchos de los usuarios de otras instituciones que cuando nos encontramos este tipo de situaciones que solamente es referencial el artículo si le escriben al autor pidiéndole el texto completo se los regresa tal vez no como fue publicado y como estuvo en la última edición de esa publicación pero les da el acceso al documento como tal porque a lo que le interesa el fin o el interés de los autores es que sean citados caso contrario si lo hacen a través del editor el editor te va a decir ah bueno sí claro te doy el acceso pero págame unos 35 dólares entonces entonces ustedes le pueden escribir y les digo tal vez les va a mandar el borrador la última edición como se publicó pero sí pueden tener acceso al texto completo y si no ya les vamos a poner nuestro correo electrónico para que nos escriban ya sea directamente a nosotros o se acerquen con el área de la biblioteca correspondiente ellos se ponen en contacto y si nosotros tenemos podemos recuperar ese artículo se los regresamos con muchísimo gusto ¿alguna otra pregunta? ¿no? regresamos entonces a ver si hay alguna no ok subimos en la parte de hasta arriba las pestañas lo que me comentaban al principio en la pestaña de publicaciones ahí aparecen enlistadas todas las bases de datos a las cuales tienen acceso por ejemplo si yo me voy a la de Medline ¿no aparece? ahí es que no tenemos es que ha de ser por la resolución o algo así de nuestra bueno ahí está Medline complete aquí aparecen todas las revistas a las cuales están indizadas dentro de esta base de datos pero repito esta solamente es de Medline cada base de datos tiene su publicación aquí están por orden alfabético si yo quiero ver y sé el título de esa revista lo puedo teclear directamente en este cuadro pero tal vez si yo no sé y yo quiero buscar tal vez por alguna temática en específico lo puedo hacer por ejemplo en el área de rehabilitación o veterinaria veterinaria a ver si hay algo no recuerdo si lo dije si lo dije al principio también por las prisas pero es importante comentarles y seguramente ya se han dado cuenta aquellos que han buscado artículos en EBSCO que la mayor parte de los documentos o de las revistas y de la información está en inglés entonces es importante que cada que ingresen ustedes tanto una búsqueda como tal vez alguna medicina alguna algún área dentro de la plataforma sea en inglés pero de igual forma si tienen algún problema con eso sea un traductor lo copian lo pegan y lo traen a la plataforma en esta temática en específico en el área de veterinaria en la base de datos de Medline Complete hay 210 revistas que hablan sobre ese tema ¿cuáles son? todas las que están aquí como bien decía el doctor al principio hay muchas de ellas indizadas nada más que solamente tenemos el texto que solo está indizado y que solamente tenemos el índice por ejemplo el Journal of Veterinary Cardiology esa que están seleccionando ahí solamente tenemos el registro bibliográfico pero también hay muchas otras en las que sí tenemos el texto completo si subimos ¿cómo nos cuenta de ello? justamente ahí aparece el título de la de la de la revista aparece el registro bibliográfico y también aparece de cuándo a cuándo tenemos acceso al texto completo que era lo que nos preguntaban al principio aquí dice por ejemplo en este caso tenemos al texto completo solamente de 1998 al 2006 solamente y a los últimos años por ejemplo en ese caso no están pero veamos otra otro ejemplo para que por ejemplo este también lo que decíamos del embargo aquí aquí el registro completo lo tenemos del 2000 al presente al 2013 pero aquí sí tenemos una restricción de embargo de 12 meses en muchas ocasiones digo no es por este por tratar de disminuir este tipo de restricciones pero en muchas ocasiones también cuando se suscribe de manera empresa tardan mucho en llegar las revistas entonces ese embargo bueno pues en algunas ocasiones se equipara con el tiempo en que tardan de llegar digo no 12 meses verdad pero bueno en los embargos que son un poquito más cortos pues tal vez es el tiempo en el que nosotros nos tardaríamos en tener ya la revista como tal en impreso entonces es en esta parte en la pestaña de publicaciones donde sí valdría la pena explorar cada una de esas bases de datos incluso les comento les vuelvo a reiterar en academic por ejemplo que es una base multidisciplinaria que también pongan o corran sus búsquedas en cuanto a la temática o a las materias que ustedes les interesen están las bases de datos de medicina que también dentro de la página de la Wadi ahí se se describen perfectamente bien qué áreas tocan entonces para que no tengan no se las deben de aprender ni mucho menos pues bueno les puede servir de orientación para ver en qué base de datos pueden buscar y cuál es por ejemplo la revista si está indizada o no creo que tienen van a hacer algún comentario entonces nada más aclarando las que no tienen texto completo ahí nada más vamos a encontrar el abstract de la publicación aquí por ejemplo solamente vamos a tener está indizada pero no tengo acceso al texto completo cuando tengo acceso al texto completo en esta parte es donde me lo dice texto completo en pdf a ver si bajamos un poquito más vamos a ver si encontramos uno en html otro hasta arriba otra vez alguna pregunta algún área otra que quisieran ver vamos a regresar a publicaciones es que esas que están indizadas le di clic y se abrió entonces en la revista con los diferentes años que tiene y le volví a dar y salieron entonces los volúmenes le di y abrió una serie de artículos dos ¿a qué revista fue? ¿quién sabe? X ok vamos a darle alguna ajá y entonces aparece ahí pues el título del artículo ajá y únicamente dice el abstract que está disponible ¿no? exacto las materias y todo pero no no trae nada más dice añadir a carpeta exactamente ¿qué voy a añadir? nada más esta información que estoy viendo en pantalla sí ahí lo que se añade es eso justamente cuando le damos clic a alguna publicación es aquí como si estuviéramos en la hemeroteca de la biblioteca se abre todo bueno si tuviéramos por ejemplo ahí el listado de las publicaciones se abre toda las publicaciones los fascículos que están disponibles por ejemplo en este caso en este caso eso es el 1982 1978 le damos clic damos clic a algún volumen y como aquí solamente es referencial no tenemos el texto completo así es como se ve si yo le doy añadir a la carpeta lo que se añade a la carpeta pues es esto y el registro bibliográfico nada más sí que bueno puede servir para que le escribamos al autor o a nosotros y a ver si lo hacen a través del editor pero por ejemplo vamos a darle clic a algún título por ejemplo en este caso no está pero bueno en el caso en el que no esté el correo electrónico del autor esta pantalla o este registro bibliográfico nos lo pueden hacer llegar a nosotros para ver si podemos recuperarlo y se los hacemos llegar sí 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 en el pasado en el registro bibliográfico pasado ahí aparecía abajo el correo electrónico del autor en la mayoría de los registros aparece el correo y de verdad toma dos minutos tal vez escribirle y no perdemos nada en las ocasiones y lo regresa un favor le puede bajar a la pantalla hasta el final ahí dice base de datos medline complete ajá ¿qué significa eso? que este artículo está dentro de medline complete nada más de la sí nada más esta parte es de qué base de datos viene por ejemplo si aquí apareciera academic search complete quiere decir que ese artículo está disponible a través de academic search complete ¿en texto completo? no 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 aquí solamente nos dice de qué base de datos viene en dónde está indizada el texto completo para saber si una revista está indizada en texto completo es en la pestaña de publicaciones si sabemos el título lo tecleamos si es por tema o si es por orden alfabético aquí en el que yo busqué dice medline with full text ah ok ahí es porque ustedes es un error del sistema que ahorita nos está nos está apareciendo ustedes antes tenían la versión de medline with full text que tenía menos artículos en texto completo todavía menos que medline complete entonces ahorita cuando se hizo el upgrade no se no se eliminó por completo medline with full text que es una versión anterior a la a la complete sí alguna otra pregunta no ok vamos ahora a la parte este digo les reitero si es dedicarle un tiempecito a la parte de publicaciones para que ustedes vean si está alguna revista que ustedes consulten o alguna publicación que quieran ver para que sí le dediquen un tiempo a recuperar o a identificar esos artículos o esos títulos de revistas si están indizados o no dentro de las bases de datos entonces ahí sí es una es una pues súplica ¿no? de que sí le dediquen tal vez un poquito de tiempo estábamos varias veces hablando también de esa carpeta de añadir a la carpeta y bueno ¿qué es esa carpeta? vamos a ver ¿qué es? si yo le doy click ahorita en carpeta en la parte en el menú de hasta arriba donde dice carpeta aquí va a aparecer toda la serie de artículos que yo he ido a lo largo de de la de esta búsqueda que he ido este por decir por así decirlo apartando o mandándolos a la carpeta que en este caso solo ha sido uno esta carpeta es temporal pero si yo puede ser aquí directamente entrar en mi EBSCO host aquí donde dice o si no en la parte en la parte de hasta arriba donde dice conectar me va a aparecer esta pantalla donde dice que yo cree o que yo introduzca un nombre de usuario y una contraseña este nombre de usuario y contraseña no es la que ustedes tienen para poder ingresar a las bases de datos también desde fuera de la WAD porque eso también se puede hacer no forzosamente tienen que estar dentro de las instalaciones de la universidad para tener acceso a las bases de datos lo pueden hacer desde cualquier computadora con acceso a internet lo único que necesitan son las claves de acceso que las tiene la biblioteca que la tiene el área de biblioteca para que incluso desde los celulares o las tabletas electrónicas puedan acceder a las bases de datos y no tengan que estar forzosamente en la biblioteca o en alguna parte dentro de la universidad vamos a crear una nueva cuenta no sé si algunos de ustedes ya hayan creado su carpeta ¿no? ok entonces vamos a crear una nueva cuenta si nos perdimos en algún momento en la parte de hasta arriba en conectar abajo nos pide el nombre de usuario y la contraseña dice crear una nueva cuenta ahí vamos a dar click y van a aparecer toda esta serie de campos que tenemos que llenar es el nombre el apellido nos pide que creemos un nombre de usuario no precisamente en cuanto a la dirección del correo electrónico no tiene que ser la institucional si quieren poner la personal está bien el nombre de usuario es el nombre el user ID con el que ustedes se van a loguear a la carpeta es importante también hay otra recomendación que no pongan su nombre porque tal vez si yo pongo Alejandra en alguna otra institución o en algún otro lugar ya me ganaron entonces puede ser la primera parte de su correo electrónico que es un poco más específica llenen la contraseña les pide una pregunta secreta ¿te acuerdas de mí? ¿le habías puesto Gaby? no atrás atrás no arriba abajo como yo ya tengo una carpeta yo ya creé todos esos mi nombre mi usuario mi contraseña y todo esto le voy a dar inicio de sesión y ustedes me avisan si todo salió bien ahorita como vamos a saber que ya está si todo salió bien al logotipo de EBSCO le va a salir ese listoncito amarillo que dice mi si ya tengo eso quiere decir que ya tengo mi carpeta ustedes han adquirido ustedes han adquirido una carpeta esta carpeta no tiene no tiene límite ustedes pueden llenarla con cuantos artículos imágenes recursos todo lo que encuentren en las bases de datos y que sea de su interés y que lo quieran mandar a su carpeta o guardar de alguna forma lo pueden hacer siempre y cuando la carpeta detecte que hay actividad constante si por ejemplo pasan tres meses y no se han metido a esa carpeta que generalmente siempre nos pasa pues se va a desactivar y todo lo que habíamos guardado o mandado a la carpeta se va a perder pero no se preocupen simplemente los bloqueamos de por vida y ya no pueden crear carpetas simplemente vuelven a crear otra carpeta y bueno pues reinician otra vez todo lo que habían hecho y bueno vuelven a guardar otra peculiaridad de la carpeta es que también se pueden crear subcarpetas de la carpeta si le dan clic en nuevo tal vez si ustedes llevan varias líneas de investigación o son profesores y llevan algunas otras materias pueden crear una carpeta por cada materia que ustedes lleven para que cuando realicen sus búsquedas tal vez esta me sirva para farmacología esta me sirve para química para X adelante en el caso de que dentro de la UAD haya dos personas con el mismo nombre vale la pena poner los dos nombres y los dos apellidos para que no haya inconveniente el nombre de usuario para establecer nombre luego sigue apellido el nombre de usuario se puede poner cualquier cosa si podría ser su nombre pero lo que comentaba al principio es que tal vez en alguna otra institución no precisamente dentro de la UAD ya me ganaron ese nombre de usuario no ahí estoy poniendo mi nombre completo ok pero digo donde hay nombres podría ser bueno en usuario ya el segundo apellido sería lo diferente en la otra persona ajá es que dentro de la UAD ya hay cuatro lo que tiene que ser específico y único es el nombre de usuario si se sabe en su curva la pueden poner como clave también esa es única estamos seguros que no bueno quién sabe en este país no se sabe entonces bueno esa es otra funcionalidad de la carpeta ustedes incluso también como decíamos pueden recuperar imágenes si le damos atrás seguimos al listado de resultados pueden crear también dentro de la misma carpeta a veces este ¿cómo se llama? alertas incluso pueden correr alguna alerta de publicación nos vamos a la parte de publicaciones escogen la base de datos que sea de su interés vamos abajo alguna que esté en texto completo good por ejemplo gut busca por ejemplo le damos clic a la segunda arriba y si le doy compartir aquí una vez que yo le di clic al título de la publicación como tal esto ¿para qué lo estoy haciendo? le voy a dar clic en alerta de correo electrónico ¿qué hace? aquí lo que le estoy diciendo a la plataforma es tal vez yo ya identifique una publicación que es de mi interés pero quiero estar al pendiente o me interesa saber cuándo se va a publicar o cuándo va a estar disponible dentro de las bases de datos el nuevo volumen para que no tenga que estar revisando cada 15 días cada mes cada semana si es que así es la publicación el número de publicaciones corremos alertas ¿cómo fue? dándole clic en la parte de publicaciones luego escojo la base de datos escojo la revista le doy clic a la revista llego a esta página había una parte de este botoncito donde dice compartir es correo de alerta electrónica electrónico y aparece esta esta parte de igual forma aparece este correo electrónico que si yo lo quiero quitar lo puedo borrar para que no se para que cuando me llegue el correo electrónico y si es que alguno de sus correos está configurado para que cuando haya direcciones que no conoce se manden se vayan directamente a la basura o al spam lo pueden quitar ponen el suyo ustedes eligen su correo electrónico vamos para abajo le damos guardar guardar alerta y cuando llegue o cuando esté disponible el nuevo artículo o el nuevo fascículo el nuevo volumen de esta revista en las bases de datos me va a llegar un correo electrónico para avisarme hey Alejandra ya está disponible este nuevo volumen ya lo puedes recuperar dentro de la base entonces así nos ahorramos el estar viendo o metiéndonos a la base cada 15 días cada mes o cada que se publique para ver si ya está disponible ¿algún? para cada revista necesito crear alerta o sea en lo particular me interesarían cuatro o seis revistas rutinariamente entonces para cada una podría crearía una alerta sí esa alerta por por revista exactamente ya tenemos otra pregunta en esas alertas sería factible por ejemplo crear como un perfil de áreas es decir en vez de que yo reciba todo el contenido de la revista que si tal tal número por ejemplo se publicó pero no tiene el tema que yo estoy trabajando pues no me interesa se puede hacer por ejemplo ese por tema como un perfil de temas exactamente también vamos a de hecho vamos a verlo regresamos a una nueva búsqueda incluso nos va a servir ahorita también para mostrarles la búsqueda avanzada esta es la búsqueda básica pero también existe la búsqueda avanzada qué pasa aquí dentro de la búsqueda avanzada simplemente que tenemos más opciones estas opciones estas opciones son las muestra la plataforma para que cuando tenemos realmente muy estructurada esta búsqueda o esta línea de investigación podemos nosotros por ejemplo vamos a poner diabetes mellitus o diabetes aquí cuando le damos clic al menú a la cajita se va a desplegar un menú si nosotros sabemos el título de una revista como tal podemos teclearlo y en lugar de irnos a la parte de publicaciones y buscar en cada una de las bases de datos como nosotros previamente ya habíamos seleccionado que se buscaran dentro de todas las bases de datos si yo sé el nombre de una revista lo tecleo y le pongo que sea por title o por source más bien por fuente si le doy ahí si está indizada dentro de las bases de datos me la va a mostrar también puedo buscar por autor si me sé el nombre del autor y quiero ver si hay algo que esté dentro de las bases de datos y que publique ese autor en específico tecleo el nombre del autor y nada más específico que sea por autor generalmente como buscamos es por tema podemos poner diabetes le dejamos subject terms abajo existen los operadores boleanos están este los han utilizado alguna vez no si ok en algunas ocasiones los operadores boleanos nos sirven para unir o para relacionar dos términos por ejemplo los operadores boleanos en EBSCO en Google y en todos los motores de búsqueda son los mismos es and or y not para aquellos que no están relacionados con estos operadores boleanos simplemente es cuando tenemos dos términos y queremos relacionarlos por ejemplo utilizo diabetes le dejo que sea como tema y le pongo children si yo le pongo children y dejo el operador boleano and lo que le estoy diciendo a la plataforma es que me traiga todos los artículos que hablen sobre diabetes y niños si yo utilizo el operador boleano or le estoy diciendo a la plataforma tráeme todos los artículos que hablen de diabetes o de niños no precisamente tienen que estar juntos entonces ahí lo que estoy haciendo es expandiendo mi búsqueda va a ser más amplia que si yo le pongo el and ahí estoy delimitándola y si pongo utilizo el operador boleano not le estoy diciendo tráeme todo lo que encuentres de diabetes pero que no hable de niños puede hablar de mujeres de hombres de tal vez pacientes algunos de la tercera edad pero que no sea de niños entonces simplemente familiarizarnos en muchas ocasiones la búsqueda avanzada nos da miedo porque decimos son muchos cuadritos como los lleno mejor me voy a la base parece formato del SAT pero no no es tan no es tan difícil simplemente es que nos demos la oportunidad de utilizarlo vamos a darle buscar ajá es que estamos para las cámaras decía yo que podríamos utilizar por ejemplo así como utilizamos materia utilizar título para que sea diabetes en materia y título y children en título para ser la más específica la búsqueda ok y aquí es lo que nos está diciendo estamos buscando el tema de diabetes y que en el título del documento tenga children aquí nos está diciendo por ejemplo para eso esta búsqueda avanzada en muchas ocasiones aunque si le tenemos un poquito de miedo podemos recuperar si le perdemos el miedo podemos recuperar el artículo de manera más rápida entonces es simplemente que nos acostumbremos ya vimos que la base la plataforma como tal realmente es muy amigable y es muy dinámica es muy repetitiva entonces lo podemos hacer aquí tenemos otra duda micrófono es en cuestión de búsqueda ahí refleja 18,910 resultados y a mí me salieron 17,544 pero yo no puse nada más que tal vez hasta arriba Carlos nos podemos ir vamos a mostrar todas ustedes seleccionaron todas las bases de datos no por eso ok no pero si está mostrar todas y están todas están todas seleccionadas y aplicamos diabetes está por subject ajá está and children title sí los limitadores el texto completo está o no 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 ok ajá exactamente de igual forma ya que estamos en la parte de listo de resultados está el botón de compartir me redujo a seis mil a la fecha los años están sí a ver mil novecientos treinta y ocho dos mil trece seis mil es ese seis mil setecientos no seis mil ciento setenta y tres y tú seis mil setecientos diez que que pasará que yo tengo que quedar bien no ha de ser algún este bueno podemos partir si quieren otra vez nueva búsqueda para que estemos todos iguales podría ser una diferencia en el número de artículos no aquí es algún filtro que o alguna que no seleccionamos alguna base de datos igual o que aplicamos algún filtro diferente ahí pero para que si quieren todos tengamos los mismos resultados sí me llama la atención que difiera el número de resultados realmente cuando estás buscando no vas a leer los seis mil setecientos y tantos pero me llama la atención que haciendo la misma búsqueda y siguiendo los mismos pasos los resultados son diferentes no sé si fue tal vez porque estuvimos a una base de datos con accesos limitados a lo mejor a nosotros si nos está dando acceso ah bueno eso eso también puede ser recuerdan que al principio había una el como la advertencia de que nada más le dijimos aceptar ahí esos son usuarios limitados esa base de datos entonces por ejemplo si ustedes me ganaron antes y le pusieron el aceptar tal vez ustedes ganaron el chance de estar buscando también en esa base de datos entonces puede llevar ahí puede erradicar ahí la diferencia pero tienen que ser los mismos resultados o sea excepto eso salvo esa esa base de datos nada más tienen que ser los mismos exactamente tal vez usted me ganó usted si está en la de food y yo no entonces puede ser entonces lo que nosotros estábamos regresando a la parte de cómo crear alguna alerta pero por tema que no sea por publicación ya que hice mi búsqueda puede ser básica o avanzada independientemente de eso le doy click en compartir una vez que ya estoy dentro de mi carpeta es importante resaltar le doy click en alerta electrónica crear alerta de igual forma me aparece el mismo formato me ¿cómo se llama? puedo meter mi correo electrónico puedo cambiar el remitente establezco la frecuencia aquí aparece aquí este campo aparece de manera adicional cuando corríamos una alerta por publicaciones aquí nosotros podemos decirle al sistema con qué frecuencia queremos que corra esa búsqueda si es diario no quiere decir que les voy a saturar el correo electrónico y cada vez voy a decir hoy no hay nada hoy no hay nada hoy no hay nada no simplemente es que la plataforma el sistema está corriendo esa búsqueda de manera diaria o con la frecuencia que ustedes la quieran seleccionar y sólo cuando hay algo nuevo en ese tema les va a mandar el correo electrónico para decirles hey hay algo nuevo en este tema ¿mande? el correo e-alerta es el que te manda e-alerta ajá pero de igual forma lo pueden quitar y ponen el suyo o el de la biblioteca ¿sí? ok y el correo electrónico para es para nosotros por ejemplo si yo quiero correr mi alerta de este tema o si algún investigador va a la biblioteca y me dice oye a ver si hay algo nuevo de esto aquí pondría el correo electrónico del investigador o el mío a quien va dirigida la alerta y arriba también arriba también ajá pues arriba es el remitente pero para que en muchas ocasiones los correos electrónicos cuando no reconocen o cuando ven una dirección rara los manda al spam ok pues para que no los mande al spam porque es algo raro el e-p-ar-re-ba-e-p-net no sé qué ustedes lo pueden cambiar pueden poner el correo electrónico de la biblioteca si es que se lo van a mandar por ejemplo a algún investigador o algún usuario ya se ven muy y ya abajo vendría el correo electrónico del usuario a quien vamos a correr la alerta si somos nosotros ponemos nuestro correo ¿alguna otra pregunta? ¿duda? ¿no? ok entonces recapitulando y simplemente para que para que bueno quede quede claro una vez que nosotros ya tenemos esta esta carpeta creada la sugerencia es voy a ingresar otra vez ya empecé un nuevo día voy a investigar voy a voy a crear voy a hacer voy a iniciar mi investigación entran a las bases de datos de EBSCO de preferencia seleccionen todas para no dejar fuera algún artículo que pudiera llegar a ser importante una vez que estén dentro vamos a ponerle nueva búsqueda le voy a dar también cerrar sesión una vez que ya hayan elegido todas las bases de datos y estemos en esta pantalla lo segundo que tienen que hacer es irse a la parte de conectar para poder loguearse a su carpeta ya que la crearon para que ahora sí cuando ustedes inicien todas sus búsquedas y le pongan añadir a la carpeta añadir a la carpeta se vaya a su carpeta y si se va la luz este nos sale hay alguna falla con la plataforma lo que sea tengamos la seguridad de que todos aquellos artículos que nosotros ya previamente le dijimos que se fueran a la carpeta se vayan a mi carpeta y no a esa carpeta temporal que cuando me salga de la plataforma se va a perder todo ¿cómo me salgo de la carpeta? en la parte de hasta arriba dice cerrar sesión al logotipo se le quita el listón amarillo y quiere decir que ya estoy fuera ahora vamos a entrar rápidamente a lo que les comentaba ahorita tienen un periodo de prueba de libros electrónicos esta es una colección multidisciplinaria de más de 119 mil títulos el periodo de prueba dura hasta diciembre esto es justamente para que ustedes está disponible para que ustedes se metan la evalúen y le hagan llegar sus comentarios al maestro Arellano ojalá sean positivos si así lo quieren este pueden utilizarlo ¿cómo ingresamos? este en la parte de vámonos otra vez al principio ¿sí puede? ah no ya no porque ya te habías metido sí sí es importante que también sepan que para descargar los libros electrónicos necesitan loguearse a la carpeta de ahí la importancia de que luego luego que estén una vez en la pantalla principal de EBSCO luego luego se vayan a conectar ingresen su nombre de usuario su contraseña el logotipo se vuelve amarillo ahí está y era en la parte de más no te me adelante carlito ¿mandé? entras y decía más sí sí exactamente justo cuando cuando entramos vamos a hacer de cuenta que estamos entrando otra vez por primera vez acá 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 ahí estoy le doy a conectar ingreso mi clave mi nombre de usuario mi clave aquí estoy ya el logotipo se volvió amarillo en la parte de más en la pestaña de más tengo que poner seleccionar seleccionar todos recuerden importantísimo si bases de datos selecciono todas esto era lo que les decíamos ahora sí en la pestaña de más libros electrónicos aquí aparecen dos simplemente es el periodo de prueba ustedes pueden ingresar a cualquiera de ellos les aconsejo que sea el de trial y ahora sí estamos en la pantalla de los libros electrónicos esta es la colección a la cual ahorita ustedes tienen acceso se puede buscar por categoría estas son categorías muy generales si quieren algo más específico también podemos buscar por tema pero por ejemplo algún tema que quisieran ver veterinaria o ciencias de la salud medicina y salud vamos acá abajo arriba izquierda derecha ahí está es muy general ahorita esta búsqueda en libros de medicina y salud tenemos más de 7 mil libros electrónicos estos libros electrónicos la peculiaridad de estos es que la mayor parte de estos libros electrónicos se pueden descargar en las tabletas electrónicas no hay límite de usuarios para poderlo descargar entonces si por ejemplo alguno de estos libros es del interés de algún profesor y que quisiera que todos los alumnos lo tuvieran a lo largo del semestre todos los alumnos lo pueden descargar si tienen alguna tableta o lo pueden consultar directamente dentro de la plataforma por todo el semestre y no se les va a no se les va a ay como se dice se me fue la palabra no van a estar no es no tiene un límite de usuarios pueden estar todos los usuarios o todos los alumnos conectados exactamente eso quería decir todos los usuarios pueden estar viendo el mismo libro y no se va a saturar no se va a saturar se puede bajar se puede ver online también y bueno es cosa también de que ustedes vean si estos libros electrónicos les sirven lo pongan también a pues se lo comuniquen a sus colegas a sus compañeros a los profesores incluso para que valoren y vean si estos libros les sirven o no cómo funciona como también se manejan en la parte de revistas o en la parte de bases de datos aparece la portada del libro está el título del libro si le damos clic al título del libro va a salir de igual forma el registro bibliográfico del libro donde aparece el autor las materias que trata que son los temas las categorías el índice e incluso si yo quisiera solamente ir algún capítulo en específico puedo seleccionarlo y solamente me voy a la parte que me interesa en muchas ocasiones los profesores les dicen a los alumnos preparen el capítulo dos del libro tal y bájenlo generalmente los alumnos en muchas ocasiones decíamos es que no está en la biblioteca ya se lo llevaron ya está ocupado aquí cuando se trata de libros electrónicos pues lo podemos consultar todos y bajar al mismo tiempo si quiero ir ya directamente al libro electrónico como tal le doy texto completo y aquí ya estoy viendo el libro como si lo tuviera en la mano de igual forma aparece la tabla de contenido o el índice del lado izquierdo pueden saltar pueden ojearlo también incluso si así lo quieren aparecen las mismas herramientas que aparecían cuando hablábamos de bases de datos simplemente que también ahora hay un diccionario incluido que es de Oxford University Press si queremos buscar alguna palabra que no entendemos la buscamos dentro de este diccionario también hay un bueno ese es el buscador donde dice es el diccionario cuando le doy imprimir aquí no es que lo mande directamente a la impresora lo convierte en PDF para que yo lo pueda guardar lo puedo guardar tal vez en un USB o dentro de la misma computadora y aquí si también dependemos de las restricciones editoriales generalmente y en promedio son 60 páginas las que podemos imprimir por sesión pero esto es por sesión me refiero a que si yo me meto me salgo me meto me salgo y tengo la paciencia de estar todo el santo día metiéndome y saliéndome pues nos hemos encontrado incluso libros ya impresos simplemente aparece la leyenda de agua de EBSCO host en las bibliotecas no debería de decírselos yo no se los dije pero bueno así sucede así pasa cuando sucede también aparece la misma opción de citar ya está construida la cita el enlace permanente también aparecen las mismas herramientas que aparecían cuando estábamos hablando de bases de datos incluso estando ya dentro del PDF si yo quiero descargar el libro electrónico le doy click así todo esto lo puedo hacer mientras está a prueba una vez aunque yo guarde los libros en mi carpeta desaparecen pero para que no suceda eso dígale al maestro ahorraría perfecto perfecto muy bien exactamente así es que ahorita aprovechenlo aprovechenlo porque los pueden bajar de aquí a diciembre los pueden imprimir pero hasta diciembre exactamente una vez que ya le dimos descargar aparece aparece esta parte esta pantalla aquí es para que yo ya pueda descargar directamente el libro electrónico hacia mi tableta si es que yo lo quiero tener aquí lo único que tenemos que hacer o las únicas lo único que tengo que tener instalado es la última edición de Adobe Digital Edition dentro de las computadoras que no cuesta simplemente la bajamos tenemos que crear nuestra cuenta y dentro de los dispositivos de las tabletas electrónicas bajar una aplicación la que nosotros recomendamos es el Blue Fire Reader que todo está aquí todo está aquí para que ustedes lo puedan ver y en las Kindle en la versión de Kindle es la última versión la Fire esto es para la tableta esto es para la tableta ¿sí también? se puede descargar simplemente tener la versión de Adobe Digital Edition lo damos descargar y bueno ya se tendría que ahorita no nos va a salir porque no lo tenemos instalado pero bueno le damos descargar creamos nuestra cuenta y ahí va a salir el icono del libro entonces ya lo vamos a tener activo por los si suscriben por 365 días ¿alguna pregunta? el número de páginas 60 en promedio son 60 páginas las que se en promedio son 60 páginas las que manejan como restricción editorial pero por ejemplo si nosotros queremos imprimir un capítulo entero si nos deja no nos lo va a cortar entonces aquí bueno el recurso está abierto está para que ustedes pues nos ayuden a evaluarlo para que vean que tan factible es que tan enriquecedor para todas cada una de sus facultades o de sus áreas les puede servir y que bueno si al final es una respuesta positiva se la hagan saber al maestro Arellano para que pues ya nos pongamos de acuerdo y vengamos si quieren una vez más a enseñarles como se puede descargar ya bien un libro electrónico por 365 días y bueno compartirlo con toda la comunidad ¿alguna pregunta o comentario? ¿no? realmente este aquí la invitación es y la sugerencia es que ustedes se metan a la plataforma que hagan búsquedas mientras la práctica hace al maestro entonces cualquier duda o comentario una pregunta solamente son libros en inglés hay libros en español también más o menos 1800 ahorita vamos a poner nuestro nombre y nuestro correo electrónico para que cualquier duda comentario queja lo que necesiten escríbanos les contestamos y también vamos a mandar link a la biblioteca para que tengan el tutorial de cómo es el uso y el manejo de las bases de datos cómo se hace cómo se crea una alerta cómo se utiliza una búsqueda avanzada cómo eran los operadores boleanos que ya se me olvidaron todo todo va a estar disponible esperemos tal vez en la página de la biblioteca y bueno pues cualquier duda mientras tanto ahí están nuestros correos y bueno pues muchísimas gracias por su atención sobre todo por su paciencia de verdad mil disculpas por haber llegado tarde ahora nada más les vamos a robar unos minutitos para mostrarles otro recurso que tienen también y que bueno pues finalmente lo puedan utilizar muchísimas gracias por su tiempo bueno muy buenos días yo les voy a mostrar dos recursos voy a tratar de ser muy breve ya apuntaron los correos listos bueno entonces si quieres nos vamos al navegador al otro al Chrome ah no si es ahí al otro ok este este recurso también lo tienen a prueba de aquí a fin de año más que una base de datos es una herramienta del editor Sage el editor Sage se conoce como un editor muy reconocido en cuanto a la publicación de contenido en ciencias sociales sin embargo también maneja contenido en lo que es ciencia, tecnología y medicina ahorita ustedes tienen un periodo de prueba a esta herramienta que se llama Sage Research Methods en donde el editor hizo una recopilación de todos los métodos de investigación conocidos y los metió en una plataforma o herramienta en la cual el objetivo es ayudar a los investigadores a encontrar un método de investigación adecuado o correcto para sus investigaciones realmente lo que quiero que vean como pueden ver dentro de esta plataforma tiene una caja de búsqueda donde nosotros podemos meter algún término pero como les digo a mi lo que me interesa enseñarles es esta metodología que manejan la página si la quieren ir copiando es srm.shpop.com el acceso es a través de las direcciones IP desafortunadamente los editores son un poquito más especiales y si el acceso es dentro de las instalaciones de la universidad no hay acceso por fuera y como les decía a mi lo que me interesa que vean es la parte de de los métodos en la pestaña de metodologías que es lo importante y la parte de los mapas ¿por qué? si le damos clic a esta parte aquí nos salen los métodos de investigación a pesar de que son métodos de investigación enfocados a las ciencias sociales para lo que es algunas áreas de ciencias de la salud también pueden ser utilizados en cuanto a qué en cuanto a análisis de datos métodos de investigación para análisis de datos para investigación cuantitativa por ejemplo si nosotros vamos a elegir algún método de investigación cuantitativa nosotros seleccionamos investigación cuantitativa y aquí el mismo mapa nos va diciendo ok empezaste con investigación cuantitativa y aquí desde este punto ya nos está ofreciendo información sobre la investigación cuantitativa si nosotros seleccionamos mostrar contenido pues tenemos información de libros información de artículos e información de dos colecciones muy importantes que son los pequeños libros azules y pequeños libros verdes que son dos series de colecciones en cuanto a métodos de investigación muy famosas que tiene este editor y que bueno antes eran muy difíciles de conseguir y que este editor publicó recientemente y que ahorita ustedes tienen acceso y que bueno serían que por el simple hecho de tener acceso a estas dos colecciones de libros a los pequeños libros verdes y los pequeños libros azules sería muy bueno que le dieran una revisada ya que le pueden sacar mucho provecho pero eso no es todo de aquí tenemos dos vertientes de análisis de investigación cuantitativa por ejemplo nos dice la herramienta que nosotros podemos elegir en cuanto a nuestro método de investigación si queremos lo que es el análisis de datos o lo que es la recolección de datos por ejemplo si nosotros queremos lo que es el análisis de datos lo podemos seleccionar y automáticamente el mapa nos vuelve a dar una ramificación de alternativas para nuestra investigación ok entonces como pueden irse dando cuenta lo que hace esta herramienta es darnos la opción de decir bueno tu investigación parte desde punto A B C D E etc lo que esta herramienta te va a ayudar es que en ningún momento tu investigación se desvíe tu investigación se vaya por un lado en donde tus resultados tengan algún sesgo o pierdan objetividad ¿por qué? porque si tu sigues todos estos pasos y sigues las diferentes vertientes o variantes que te están ofreciendo los diferentes métodos de investigación que te está ofreciendo la herramienta tu vas a tener contenido dentro de la herramienta para sustentar tu investigación porque en algún momento te van a preguntar bueno ok tu elegiste investigación cuantitativa después te fuiste por un análisis de información cuantitativa ¿por qué? y de ahí nosotros podemos elegir la información que nos ofrece la plataforma y sustentar esa información bueno yo elegí esta alternativa por esta información si seleccionamos que nos muestre contenido Ale por favor aquí también como les decía tenemos toda información para sustentar el porqué del rumbo que tomamos nuestra investigación y por ejemplo podemos seguir después de análisis si le das hacia abajo tenemos también otras alternativas bueno como sean varias por ejemplo pruebas de hipótesis y así sucesivamente nos está dando diferentes alternativas esta herramienta ¿qué les puedo comentar acerca de esta herramienta? el 90% de todas las universidades de Estados Unidos ya la tiene en cuanto a los investigadores esta herramienta es muy útil para los estudiantes desde nivel licenciatura cuando empiezan a preparar ciertos proyectos de investigación cuando empiezan a elaborar sus tesis en cuanto a lo que es posgrado pues obviamente va agarrando mucho más fuerza el que utilicen este tipo de herramientas y como les digo todas las investigaciones están sustentadas o van a estar sustentadas por una herramienta donde hay un desarrollo académico y hay todo un material académico y de investigación que lo respalda no nos va a decir bueno ya hay una investigación sobre a lo mejor el cáncer o todo eso para nosotros ¿para qué queremos agarrar una investigación ya hecha? lo que queremos hacer es nuestra propia investigación pero muchas veces los investigadores se enfrentan ante la disyuntiva de qué método de investigación utilizar hacia dónde irse qué paso seguir o qué metodología seguir para realmente llegar a unos resultados adecuados y que su investigación no esté sesgada en algún punto entonces para esto está esta herramienta es una herramienta muy innovadora que ahorita lo están empezando a utilizar algunas instituciones aquí en México la Wadi es una de ellas y pues bueno queremos invitarlos a que utilicen este recurso aquí es mucho de que ustedes realmente se metan vean qué alternativas les ofrece vean el tipo de contenido que les ofrece esta herramienta y bueno le den la opinión a la biblioteca esa es por un lado esta herramienta por otro lado ustedes bueno la Wadi suscribe una colección de este editor una colección que está muy enfocada a las ciencias sociales pero hace unos meses se tuvo un periodo de prueba para el consorcio nacional a la colección más completa de este editor que es una colección de 650 revistas aproximadamente lo que se supone que debía terminarse en agosto me parece el editor no ha cerrado el acceso a este periodo de prueba entonces quería comentarles que en la otra página esta es la página a la que se debe de ingresar lo que me interesa mostrarles pues es el contenido que maneja este editor en cuanto a ciencia tecnología y medicina que también pues lo pueden seguir utilizando de todas formas a partir de enero se va a abrir un periodo de prueba nuevamente a este recurso nosotros tenemos un estimado de de tenerlo abierto de enero a abril porque queremos volver a ofrecerlo al consorcio nacional y pues bueno les voy a mostrar cómo encontrar los journals de ciencia tecnología y medicina puede parecer una página algo compleja pero van a ver que la navegación es realmente muy sencilla tenemos cuatro pestañas del lado derecho que es buscar en todos los journals buscar por por lista de journals herramientas e información de igual manera en la parte de arriba tenemos el botón de inicio búsqueda navegación herramientas e información entonces tenemos los cuatro botones de tanto arriba como de la parte del lado derecho el botón que realmente nos va a ayudar muchísimo es el de navegar y el segundo es el de journals por disciplina ok si le damos click a journals por disciplina aquí algo que es bien importante nos van a aparecer cuatro áreas o cuatro grandes áreas que maneja este editor y realmente a mí lo que me interesa mostrarles a ustedes son las dos primeras que es el de ciencias de la salud aquí se despliegan todos los temas que maneja este editor y bueno vamos a si lo vamos viendo pues maneja medicina general maneja medicina de emergencia y cuidado intensivo lo que es bueno medicina en cuanto a en cuanto a lo legal nutrición ginecología oncología salud pública radiología cirugía medicina tropical veterinaria etcétera o sea tiene temas que a pesar de ser un editor reconocido por sus publicaciones en las áreas de ciencias sociales también tiene bastante contenido en lo que es las áreas de ciencias de la salud también si desplegamos lo que es ciencias biomédicas y de vida también podemos encontrar información interesante ahora si nos vamos hasta arriba por favor y seleccionamos por ejemplo la primera y le damos clic ahí se nos van a desplegar todos los journals que maneja en esa área entonces nosotros podemos seleccionar el journal selecciona cualquiera por favor al seleccionar el journal bueno nos va a llevar al sitio o al micrositio del journal este periodo de prueba ustedes van a tener acceso al contenido desde 1999 a la fecha tenemos el micrositio del journal esta parte lo que dice online first esto que significa que a lo mejor ahorita el 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 último número fue el de septiembre 2013 esto que significa que a lo mejor viene el de octubre o el de noviembre pero todavía no está listo o todavía no se ha publicado pero a lo mejor ya hay algunos artículos disponibles en línea entonces cuando nos vamos a online first nosotros ya podemos ver algunos artículos si nos vamos a la parte que dice current issue por favor aquí ya nos despliegan todos los lo que es la tabla de contenidos nos vamos hacia abajo y nos bueno obviamente vamos a ver todos los todos los artículos en este en este journal así como la la editorial si nosotros desplegamos el mouse sobre algún artículo nos aparece el resumen sobre el mismo y bueno ahí tenemos la parte de texto completo en pdf si lo lo seleccionamos no los va a desplegar de una manera muy sencilla recuerden que también aquí la la velocidad de las plataformas es también cuestión de la velocidad de la red tenemos obviamente diferentes opciones como mandar por correo electrónico algún colega alertas cuando este artículo sea citado cuando si este artículo tiene alguna corrección sobre artículos similares etcétera tenemos ligas a google a google scholar este compartir en diferentes redes sociales en fin como les digo son las en cuanto a plataformas de editores el manejo es muy similar realmente no cambian mucho las cosas pero ahorita lo que lo que me gustaría dejarles es que aprovechen este recurso ya que el editor no se ha dado cuenta y lo debió de haber cerrado hace bastante tiempo entonces ahorita tienen todas las libertades pueden descargar todos los textos completos este no tienen no tienen ninguna ninguna restricción y tiene bastante contenido en lo que es la lo que es las pues tecnología ciencia y medicina entonces pueden encontrar algo interesante de cualquier manera si necesitan algún tipo de asesoría en en cuanto en cuanto al manejo de esta plataforma también con muchísimo gusto podemos dar alguna capacitación virtual ahorita desafortunadamente nos dimos bueno yo me di cuenta que el acceso no lo habían cerrado hace muy poco también no es algo que yo debería de hacer pero obviamente esto es con el con el fin de que utilicen los recursos tampoco se trata de que le hable ahorita al editor y le diga cierre el acceso sino el fin es que ustedes lo utilicen y al fin de cuentas si a ustedes desagradan los recursos que se está manejando este editor ustedes se lo van a comentar a la biblioteca y la biblioteca nos va a apoyar con el conricid para que en algún momento se adquiera este recurso a través del consorcio nacional entonces como les digo el chiste es que lo lo utilicen son estos dos recursos a través del editor Sage cualquier cosa tienen nuestro correo electrónico los podemos apoyar con capacitaciones cualquier duda que tengan con muchísimo gusto y pues bueno estamos a la hora en muchísimas gracias por bueno no sé si tengan alguna duda acerca de este recurso como les digo es muy sencillo de navegar recuerden el acceso es únicamente en las instalaciones de la WADIN no es por fuera ya que es a través de los rangos IP y pues bueno agradecerles su tiempo una vez otra disculpa por la demora y pues bueno estamos a la orden para cualquier cosa que necesiten muchísimas gracias ahorita de todas las revistas de Sage a todas se tiene acceso así como vimos así es ahorita son la colección Sage Premier son 600 bueno para 2013 ya son casi 700 revistas para lo único que no usted tiene acceso son para unas revistas de ingeniería que es el instituto de ingeniería mecánica pero para todo lo que es de ciencia tecnología y medicina para todo lo que es medicina y ciencia todas esas revistas se tiene acceso de todas maneras si llegaran a tener problemas con acceso en alguna revista como se los mencionó Alejandra si tienen necesidad de algún artículo nos mandan un correo y con mucho gusto se lo conseguimos sin problemas si tienen necesidad se lo se los conseguimos de inmediato porque también no se trata de que de que solo seamos vistos también como una cuestión vender 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 si los podemos ayudar y está en nuestras manos también se trata de eso en el apartado ya había entrado de métodos pero y pude revisar algunas cosas ahorita en que estábamos siguiendo lo que nos decías cuando quise entrar me pidió nombre de usuario y clave de todas maneras hay en la biblioteca vamos a dejar un usuario y una contraseña para que lo soliciten que el usuario y contraseña ya está verificado porque ayer también tuvimos problemitas con los rangos y pese es algo que estamos checando con el editor pero ya hay un usuario y contraseña que se puede solicitar con la biblioteca que ya está verificado desde ayer nos pasaron ese usuario y contraseña y si quiere antes de antes de irse se lo se lo pasamos para que no haya mayor problema y esta es una pregunta que no tiene mucho que ver con porque no no he revisado bien los journals pero así de de ojeada a las ciencias de la salud y no estoy pensando en las otras áreas no hay un conflicto de intereses porque esas los títulos de esas están muy buenos la mayoría están arbitrados de hecho no hay nosotros no lo vemos como conflicto de intereses en ningún momento porque aquí la cuestión nosotros estamos tratando de venderle este producto al consorcio no a la Wadi por eso pero la Wadi forma parte del consorcio y si le compra EBSCO claro lo que pasa es que la colección como les dije al principio la colección que compra la Wadi de SAGE es una colección nada más para para ciencias sociales es Management and Organization Studies pues si lo piden ojalá cuál el de lo de SAGE Premier SAGE Premier ahorita lo estamos ofreciendo la que no se ha cerrado que SAGE Premier lo queremos meter a través del consorcio nacional lo de SAGE Research Methods también lo queremos meter a través del consorcio nacional las dos como un paquete para el próximo año la de métodos y la de la de métodos y la de Premier en esta de Premier solo abarcaría sociales o también no, no, no todo y si quitan sociales y solo dejan salud lo que pasa es que esa colección esta colección SAGE Premier abarca seis le digo casi setecientas revistas y abarca ciencias sociales y ciencia tecnología y medicina o sea abarca todo es una colección multidisciplinaria pero el editor también separa esta colección y vende por separado ciencias sociales y ciencia tecnología y medicina y también tiene colección de medicina y así va haciendo colecciones más pequeñas pero ahorita estamos estamos entrando tratando de entrar muy fuerte para que se cierre con el consorcio y así obviamente si logramos que se cierre con el consorcio obviamente el costo para la WAD sería mucho mucho menor porque ya entra digamos que repartido entre muchas instituciones entre comillas ojalá y para eso necesitamos su apoyo ahorita que todavía el editor no lo ha cerrado pues que revisen este este tipo de contenido y en enero eso sí es seguro en enero se va a volver a abrir yo creo que de enero a abril les vamos a mandar otra vez información todo esto a la biblioteca para que sea una muy buena campaña y que nos ayuden con las estadísticas de uso porque con eso nosotros llegamos con el consorcio nacional y oye mira si lo utilizaron cómpralo ¿no? eso es lo importante que lo utilicen los usuarios a fin de cuentas no al contrario gracias por su tiempo y cualquier duda si vuelves a poner los correos Ale porfa cualquier duda estamos para servirles y gracias por su tiempo gracias hasta la próxima Gracias por ver el video